Alemania rechaza las acusaciones de Nicaragua sobre Israel. Alemania afirma que la seguridad de Israel está en el centro de su política exterior. Alemania niega facilitar un genocidio en Gaza con su venta de armas. Nicaragua lleva a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por la situación en Gaza. El régimen de Daniel Ortega sostiene que Alemania violó la Convención de la ONU sobre el Genocidio de 1948, creada después del holocausto, a suministrar armas a Israel. Estados Unidos condena la irrupción de Ecuador en la Embajada de México tras críticas de AMLO. El gobierno de Estados Unidos condenó este martes la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas el viernes en la Embajada de México en Quito, luego de que más temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador. Criticó en su conferencia de prensa que los gobiernos de Canadá y Estados Unidos se pronunciaron ante la crisis diplomática con posturas indefinidas. Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la Embajada. Petro ante Maduro. La paz política de Venezuela puede ser la paz armada en Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro ha declarado este martes tras reunirse con su homólogo venezolano Nicolás Maduro en Caracas que la paz política de Venezuela puede ser la paz armada en Colombia. En referencia a los conflictos internos que tienen ambos países, el primero por las tensiones con la oposición para las elecciones presidenciales y el segundo por el proceso de diálogo con las guerrillas. Venezuela detiene al exministro del petróleo Tarek, El Aysami, hasta hace poco un político íntimo de Maduro. Las placas tectónicas del chavismo han recibido una fuerte sacudida este martes. La Fiscalía de Venezuela ha anunciado la detención del exministro Tarek El Aysami, un político que hasta hace año y medio pertenecía al círculo de confianza. De Nicolás Maduro. El Aysami estaba en un limbo legal desde que se destapara una megatrama de corrupción que afectaba a PDVSA, la petrolera estatal que él manejaba como ministro. Se habla de un desfalco en la compañía de 21 mil millones de dólares. Junto a su detención, el fiscal general Tarek William Saab anunció también la captura de otro exministro, Simón Serpa, también madurista en su día, y del empresario Samark López, a quien se le ha señalado como testaferro de El Aysami. Otro de los detenidos, Simón Serpa, fue ministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fonden, un fondo de desarrollo creado por Hugo Chávez en 2005, en donde se depositaron los excedentes de la renta petrolera y terminó convertido en una centrifugadora de corrupción. Samark López, al igual que el Aysami, es parte del entorno del chavismo que desde 2017 tiene sanciones de la OFAC de Estados Unidos por presuntos delitos de lavado de capitales. Manténgase informado con nuestras actualizaciones. Estás viendo Robinson Paulo Ciudadano Contra Político.